¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay fotos de la infancia o no hay fotos de la infancia? Van a mostrar la infancia ¿Tú mandaste fotos de la infancia? Yo no Del colegio Del colegio, a ver Ah, sí, tenemos La infancia Nos vamos a juntar ahora los compañeros Después de 35 años Ah, mira, está el logo del Notre Dame Muy violento ¿Tú sabes quién es rector del Notre Dame hoy día? Estaba Germán Augusto No, Fernando Martín Valenzuela Martín Valenzuela Compañero mío Compañero del Manquehue Increíble Esto parece la conversación Además de Charcha de sal Del living de casa Pero si eso es Pero espérate ¿Tu infancia te sentiste? Hagamos como que no me conoces Te puedes hacer como que no me conozco Y hacer algo para el público Alguien me dijo ¿Tú estás actuando? Esa es la primera pregunta Esa es la primera pregunta ¿Estás actuando? No Perdón Soy absolutamente No sé si cachaste la producción Pedí fotos de la infancia Y me dicen del colegio Y sale el logo del Notre Dame Ramón ¿Qué está aquí? Ramón, una foto de la infancia Producción ¿Pero dónde está? No importa ¿Tú no la viste allá? ¿No salió? Esa pantalla No hay foto Esa pantalla está muerta ¿Cómo va a estar muerta? No, me refiero a que está todo Corre el río No, está muy bonito todo Interactivo Sabio que necesito una toalla nueva Porque estoy transpirando como loco Ahora generalmente El invitado tiene agua Ahí tenía Que atrochadera a una persona que se queje Fernando Que se queje Hagamos que no me conoces De tu infancia ¿Te sentías un niño distinto ya? Más fuerte la música Que eso Aún recuerdo aquella tarde en que llovía Y curiosamente Y curiosamente Habían No sé si te acuerdas de esta anécdota Pero yo entré al colegio Notre Dame Después de venir de las canchas de Manquehu Porque todas Las canchas eran gigantes Y todo Y llegué Todo con los cerros Había un puente colgante Estaba Todos los rectores Paseaban por Por eso Campiña Todo eran álamos Todo Y llegué al colegio Notre Dame Donde era un patio Chico Donde todo eran losas de cemento ¿Por qué te fuiste a Notre Dame? Porque necesitaba encontrarme conmigo mismo Y la parte humana del colegio Notre Dame Era muy buena Y en el manquehu Y la sigue siendo No El manquehu Muy bueno Pero Uno se perdía Uno buscaba a los profesores En los recreos ¿Dónde está Armando? ¡No sé! ¡Lo voy a buscar al puente! Todo era Está el puente Niños colgando en el puente El río Mapocho Pasando por abajo Era toda una estructura muy grande Considerado En la década del 70 Como uno de los colegios más grandes que había Pero entonces llegué al Notre Dame Donde habían Tres opciones O jugar Al Al Paco Ladrón O Los monitos O Con Andrés Franceschini Que era el rey del trompo Que tenía un trompo de aluminio Que te los hacía pebre Que era muy bueno Y lamentablemente ya partió Un saludo cariñoso a los familiares Y Andrés Franceschini Que era compañero del curso mío Y ya partió hacia arriba Y así hace Un saludo A todos los compañeros Amigos de él Que Andrés Franceschini Fue gran parte importante Del curso Y entonces yo entré en el colegio Y Opté por Dije Los monitos No tengo monitos No sé cómo jugar El trompo Que se yo No tengo trompo Mejor Esta gente Juega al Paco Ladrón Que estaban en el patio En un patio pequeño Donde cabían 25 alumnos Y empecé a correr Alrededor del Del patio Del patio solo 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 ¿Por qué? ¿Para qué? Porque dije Si me pongo en una muralla Y me quedo callado Van a cachar Este está solo Este No te puedo Dios mío No queremos saber Su psicología está mal Perdón Esto es para llorar Pero espérate Podemos recrear este momento Que estás en el colegio Salimos recreo Y tú corres así Para ver qué cara ponías ¿Eso le da audiovisual? No No te vas a parar Y vas a correr ahora No porque Vengo cansado He trabajado He trabajado todo el día Para que me hagas correr Hasta ahora ¿Qué he trabajado todo el día? Moviendo papeles Papeles Yo piso Yo piso mi casa Y tengo cuentas Hay cuentas en mi casa Entonces hay algunas cuentas De repente uno hace así Y le va a la ceja Porque dice 184 Hay ciertas cuentas Que Y uno dice ¿Qué rompí? ¿Qué me comí? No sé Todas las cuentas Son arriba de 254 Una de 400 Es terrible La calefacción no la aprendo Tengo toda mi casa Toda mi familia en tu mía Están todos congelados Pero es mejor apagar Estás en el Notre Dame Entonces Y ahí cumples tus estudios ¿Te sentías distinto? No 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 me sentía un niño observante De lo que estaba pasando Uno nunca sabe Todos los días Todos los días de mi vida Me impresiono Siempre pasa algo Que no espero Como esto Es algo que no espero Pero espérate Tú mirabas a tus compañeros Y ya de adolescente pensabas ¿Qué quiero ser cuando grande? No En esa época no pensaba No En esa época no No ¿Qué iba a pensar? Digamos No sabía Yo creo que Siempre estaba pensando en el presente En pasarlo bien Nunca Es decir Cuando grande seré un ingeniero Dice el abuelo No No Todo eso Eso es un cuestionamiento Que lo hace un gordo Un gordo Ya pasado De saliendo del colegio Y que empieza Después del colegio Viene el susto Pero espera Esta cosa de entrar a la universidad No te alejes de la universidad ¿Cómo te iba a ti en notas? ¿Tenías buenas notas? Siempre me gustaba el raspado Me gusta el 4 4-1 Era así Era del medio Del medio tirando para abajo Y acercándote a cuarto medio Pensaste Yo quiero Yo quiero ser astronauta No No Siempre Como En esa época La década del 70 Que creo que es la década Que nos marcó Había muchas Series De Detectives Creo que Claro Estaban dos tipos audaces Había gente que se ponía un impermeable Y era Columbo Sherlock Holmes Que manera de tirarnos Nos tiraban y nos daban Pum Nos daban Cannon Ahí tenís Dos tipos audaces Ahí tenís Dos detectives Sueltos Todo era Gacher Todo era Una cantidad de detectives Que es Gacher Un policía Que andaba Inspector Gacher Gacher Pero no Gacher Los Vengadores Era todo de Lo que recuerdas de esa edad Quiero ser detective Quiero ser detective ¿Y qué hiciste? Hice unas tarjetas en blanco Porque No sé por qué Nunca nadie me tocó la puerta Ni el timbre No Había que investigar mucho rato Yo no soy para estar sentado Investigando Y saber Qué pasó Entonces llegaba gente Y se me perdió un perro Andar buscando un perro En esta ciudad Es tremendo Ponen carteles en árboles Y uno anda buscando un perro Un perro Chiquitito Blanco Entonces salí a la calle Y no sabía ¿Por qué le ponen un micrófono a Ramón Que vino especialmente A ver Ramón No Ramón Tranquilo Ramón sí Ese audio se escucha No no Déjalo así Déjalo así No mamá Oye Perdón ¿Qué me dijeron? Ah A Eurorental ¿Puedo saludar a unos oficiadores Fernando? ¿Me deja interrumpir? No por supuesto Este es tu programa Eurorental Es uno de los oficiadores Más viejos que tengo No el dueño Que Jorge Echegarri Un saludo cariñoso Fueron los primeros en apoyar Este proyecto El Nicolate Tiene maquinarios de todo tipo Y lo que pasa es que Que Ramón No ha ido a grabar Entonces no está la película De Eurorenta Así que Jorge Echeverría Ponga fecha Y grabemos las máquinas Que tiene Pero llame usted Tiene todo Retro a cada hora ¿Querés hacer piscina en tu casa? Te la hace Eurorental Y también está con nosotros McDonald's Fernando Con los almuerzos Más espectaculares ¿Dónde vamos a almorzar? Mañana en McDonald's Con tres nuevos sándwiches Más grandes En carne y sabor Acompañados de papas Y bebidas pequeñas Por solo 2.290 pesos Y además aprovecha Los antojos De 890 pesos Lo estás viendo Que maravilla ¿No? Ahí está ¿Y a quién más saludamos ahora? Pamela Sofía Ignacia Fernando No Notre Dame Quieres ser detective Pero no hiciste nada Para ser detective Y te dicen Tienes que dar la prueba de actitud ¿Cómo te informas De la prueba de actitud En el colegio? ¿La mamá? ¿Quién te hablaba? ¿Tu madre? Yo veía a todos haciendo cola Todos con lápices Y con cuadernillos En esa época Un cuadernillo Un facsímil Parece que se llamaba Todos preparándose para algo Nunca había sudado más Porque yo decía Toda esta materia Yo no recuerdo haberlo pasado Toda esta materia Que pasaba en la prueba de actitud Y todo ¿Estás recordando el momento En que diste la prueba? En que di la prueba Sí ¿Cuando empezaste a darla? Yo abrí el cuadernillo 1, 2, 3, 54 Y yo decía Esto Esto no recuerdo Haberlo pasado Yo todo esto Yo decía ¿En qué minuto? ¿En qué minuto Te ponen toda esta mercadería Aquí? Todo esto Es terrible ¿En el Notre Dame No te ensayaban? No, por supuesto que te enseñan Pero hay materias No te podía estar acordando Del año 81 No te podía acordar No repasaste No practicaste Pero si es tanta la materia Que hay Es tanto Si es un El estudio ¿Cómo me voy a acordar Del mío sí campeador? Tantas páginas Tan gruesos O matemática álgebra Nada No, no Miré el facsime Y me dije ¿Qué se tenía? Están todos Ya, rellenaremos Y cuando se van parando A medida que se vayan parando Me voy parando yo también O sea No hay No hay mucho que pensar Pero contestate Todas las preguntas La vi dos veces El segundo año El segundo año me tocó Mi hermano Pablo Que yo pensé Que me iba a soplar Y me hacía gestos Todo el rato Todo el rato Porque las líneas Todas las líneas Tenían el mismo facsime Las que estaban así Pero el que estaba así Porque yo me hacía así Pero yo le decía Y me hacía así Entonces Alguien que te hace así En la práctitud Todos el rato Para saber si poner A, B, O C, O D O E O F Pero Pablo me hacía no No Todo el rato así Porque su facsime No tenía nada que ver Con el mío Los facsímiles Que yo tendría que haberle Tocado el hombro Al de adelante Igual lo vi Medio artesas Entonces dije En una vez Este me ayuda Porque A veces Estos hombres Estos hombres Saben más que uno Ya Lo más probable Yo era muy porro Muy porro ¿Qué puntaje sacaste Ahí en esa práctitud? 4.15 Verbal A verbal Matemáticas Creo que la rompí ¿Cuánto? 510 Ya Oye 510 Era otra época Pero espérate Y me acuerdo que Te recuerdo estudiando Te aprendías todo de memoria Términos excluidos Te aprendías palabras Esa es la sección Que más me gustaba ¿Te recuerdas algunas Preguntas que te hicieron? Lacónico ¿Qué era? Escueto Conciso Breve Corto Te lo aprendías de memoria Pues tú creías que iban a ser la misma pregunta Yo pensé que tal vez Aprendiéndome el diccionario de memoria Podría Tener Había en esa época Creo que ya no existe O tal vez existe Una cosa que se llamaba Sinónimos y antónimos Todavía existe Todavía existe Sí, que yo digo Lo digo por si acaso Porque En casado O con hijo Me decían Siempre que nombraba algo Se te cayó el carnet Me decían Una serie de cosas Que para mí Era muy violento Así que tuve que tomar psicólogo En esa época Pero salí adelante Y Y no tomaste psicólogo ¿No? Sí Sí ¿En esa época? En esa época y antes Ya Espérate Terminas el colegio ¿En qué entras a estudiar? Publicidad ¿Por qué? Porque un amigo Dijo Enchemos publicidad Pero Espérate Fuera del colegio Pensaste A él le gustaba publicidad Yo Lo seguí a él Porque le dije Que ahí hay lucas Me dice Uy Todas las que quieras Pero no pensabas Estuve en una carrera De algo que me gusta ¿Pensabas en teatro Al terminar cuarto medio? No Nunca pensé en teatro No No pensé ¿Tu mamá No te decía Estudia Derecho Ingeniería? No Ella quería En esa época Que entráramos al Banco Central Porque el Banco Central Te da ciertos beneficios Perdona Voy a saludar a Easy Motors Perdona que te interrumpa Pero Esto va a ser cada rato ¿No? A cada rato ¿Tú sabes lo que Easy Motors? Cuando tú estás aquí Te están reparando tu auto afuera Porque tú los llamas A este teléfono Que sale aquí Más o menos Cinco minutos Cada cinco minutos No, no, no Por ser de vida Y tenemos películas de Easy Motors Sí, mi familia lo ocupa Ahí estoy Usted va Dejó el auto Y van a tu casa No tienes para qué Dejar el auto Mientras tú estás almorzando Comiendo Easy Motors Te atiende Te repara en el auto Esa calle No es la salida de tu casa Mucha gente que no le gusta No sabe dónde llevar el Esa calle no es la salida de tu casa Claro Pues si van a mi casa A reparar Pero no me gustaría Que lo dijeras Para que parezca No, no, no Bueno Ahí estamos ¿Sí? ¿Algo más? No Estamos Un, dos, tres Oye Fernando Estamos en el Notre Dame Estamos estudiando teatro Estás estudiando publicidad ¿Y entraste a estudiar publicidad? Medio semestre Medio semestre ¿Y qué pasó ahí? Eh, ahí ¿Qué pasó ahí? Eh... Te cambiaste a cine Mira que Ahí me cambié Las periodistas que trabajaron aquí Conocen Ahí me cambié a cine No, que hay algunos Que se baja el blackout A algunos espacios Porque en los trabajos En publicidad Tú nunca te ponías Ah, perdón En el cine ¿En los trabajos de cine? De ahí me cambié a cine Porque publicidad no me hallé Y... Y ahí me ponían Delante de la cámara Y empecé a hacer cosas Nunca aprendí a usar las cámaras Pero sí a... A hacer algo delante A hacer delante Mónica Herrera Que fue donde entramos Donde tú estabas en publicidad Y yo estaba en teatro Y ahí partiste el teatro Con Gustavo Mesa Y con Gustavo Mesa ¿Cuántos años estudiaste? Cuatro años ¿Qué recuerdas de ese...? Recuerdo cuando Estaba en expresión corporal Con Maya ¿Quieres bailar esta música? Te pone porque... Esta... Village People Como olvidar Todo este grupo Con las plumas y todo Eh... El policía El obrero El... El indio Eh... No, no íbamos a hablar De Village People Era... Solo si te... Nada que ver Aquí nuestro hombre de audio Paolo se inspira Escucha algo de teatro Me acuerdo Él estaba en expresión corporal Nosotros con Maya Todo el grupo Eh... Actores conocidos De esa época Y suena la puerta Eh... Primer año Todos Con música esotérica Todos bailando Casi un vaguán Todos Suena la puerta Y no sé por qué A mí se me ocurre Abrir la puerta Cuando abro la puerta Me encuentro con El brazo derecho De mi mamá En esa... En ese momento Que era la Isabel Canepa Que me dice que Me retire inmediatamente Las independencias De... Yo en Maya Yo en Maya negra Que te retires ¿De dónde? Que termine la clase Y que la acompañe Para ir a dar Eh... La prueba Para entrar en el Banco Central Porque mi mamá Decía que yo no podía estudiar Teatro Entonces yo le dije Pero cómo si estoy El primer año de actuación Vas conmigo Te estoy esperando Abajo El auto está estacionado Tienes el terno ahí Vas a ir a dar La prueba De aptitud Perdón La prueba de aptitud La prueba para entrar Al Banco Central Así que La señora Canepa Muy impulsiva Es la señora Categórica Que es el brazo derecho De mi madre En ese momento Me subió al auto Me acuerdo que Con mucho Forcejeo Forcejeo Yo no quería ir Y todo Me puse un terno Y partí con una serie De ejecutivos En la época De los años 81 A dar 82 A dar Claro Me raptaron Llegué al Banco Central Donde había toda la gente De comercio exterior Tratando de entrar En el Banco Mucha gente Todo impecable Todo con mucho Conocimiento Cerca de lo que pasaba En la época Y yo Nuevamente Me topo con una prueba De porcentaje De economía social De mercado Libre de mercado Algo que es Ajeno a mi Absolutamente Las tasas Impuestos Al IVA Renta fija Renta separada Renta a plazo Todas las rentas Había por haber Todo con porcentaje 70, 100% Y yo mirando Diciendo ¿De dónde me cuelgo? Todo es impecable ¿Tú esa prueba La rayaste O contestaste? No Yo decía Será 7 Acá Y ponía 7 Será 80 Y vamos Rellenando ¿Te peleaste con tu madre Y quisiste volver a teatro? ¿Cómo se solucionó? Di la prueba Lo más rápido posible Salí Volví a la actuación A hacer Y después Creo que la prueba Salíte rechazada No calfequé En esa época El Banco Central Todavía sigue Dando muchos beneficios Te da seguridad Te da Mi madre en esa época Estaba preocupada Que yo estuviera con Maya Y con la gente Y después Con esa gente rara Que decía ella Sí Con esa gente rara Y sales de teatro Y te dedicas al teatro O empiezas al tiro A hacer televisión Con el grupo Fresco Natural Después del Porsche ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo primero Que te da fama? No Yo nunca perseguí la fama No Hicimos Fresco Natural Me acuerdo Que tuvimos una pelea Con Felipe Izquierdo Que tú fuiste el mediador Que yo dije ¿Para qué vamos A cobrar Cuando hacemos Cuando nosotros Hacemos esto En el living De nuestra casa Lo hacemos Porque a nosotros No nos gusta No quería cobrar plata Por cantar Mira cómo pasaron los años Hoy día no mueve Un dedo Si no hay benzina Me acuerdo Los primeros colegios Que nos pagaban Con fajo Y con unos turros Que no No lo digas Porque nos van a llegar A perseguir ahora Los tres salíamos Con los turros Y decíamos Esto no lo he ganado Mi papá no lo gana Este turro O sea Me acuerdo Que mi papá Me decía ¿Nos podéis prestar Un poco de esto? Fernando Te tengo como 70 preguntas más Pero he hablado mucho Que no pensé Que iba a hablar tanto Y te voy a saludar Un par de colaboradores De este programa ¿Sabes quién es? Cubillo Cubillo Marcelo Marcelo Y todo el equipo Marcelo Que me viste No les gusta Que yo me abra la camisa Ni nada Ustedes están tomando Nota que tienen Este gallo Nunca da esta entrevista Esto es histórico Así que grabenla Si no están Anexados Pero Fato in Italia Fato in Italia Esto es Fato in Italia No sé si te fijaste Que soy un egoísta Un inconsciente Un prepotente Aunque con amor Veo que hablas italiano Prego Bueno Y No nos enfoquen a él Con Sarsería Cubillo Que vamos a perder Toda la colaboración En focaccia Y también ¿Sabes quién? Rito Ahora hay que enfocarlo Cuando yo me agacho El diario El diario La Hora Está con nosotros Y yo nos salvo Mira ahí está Zabaleta Zabaleta ¿Vas a hablar de él? Mira que raro Oye ¿Cómo? No, no, no No, Zabaleta Nueva mayoría Se enfrenta Los conflictos Se murió Prince Oye Ahí está La Hora Tu buena noticia ¿Sí? Sí Estamos aquí Estamos saliendo Todos los días Tú me cuentas Tu teoría Y yo te No, no, no Vamos a ir a tanda Te cuento lo que sé Te quiero Quiero ver Si hablamos Pero tenemos que hablar De tu carrera de actor Quería mostrarte un video De un homenaje a Prince Volvemos con un homenaje a Prince Traje la guitarra Si querías cantar algo Pero está Pero por eso te decía Tú quieres decir Cuál es la causa Y yo te digo Cuál es la teoría Ya Vamos a la vuelta La causa Y la teoría de Prince Vamos y volvemos Con el actor ¿Sabías que fuiste elegido Con mayor credibilidad El más querido de la gente? ¿Cuándo fue? Te subieron el sueldo ¿O no? Sí Vamos y volvemos